¿Sabías que de los 41 diputados electos en 2018, solo 21 pertenecen a los partidos políticos que los postularon? Pues de acuerdo con los padrones de afiliados que verifique el INE, hay 20 diputados que no se encuentran en el listado del partido que los postuló en la elección del 2018. La mayoría de estos legisladores fueron candidatos y se convirtieron en diputados gracias a Morena. Estos son Guadalupe Tlaque, Emilio Maurer, Arturo de Rosas, Fernando Sánchez, Olga Romero, Cristina Tello, Paola Ruiz y Héctor Alonso. Resalta el caso de la diputada Estefanía Rodríguez, quien incluso fue subcoordinadora estatal de defensa del voto, pero no se encuentra en el padrón de Morena en Puebla. En el caso del PT, no se encuentran afiliados los diputados José Juan Espinosa Torres, Guadalupe Musiño Muñoz y María del Carmen Cabrera Camacho. Ellos tampoco se encuentran en Morena, partido del que son simpatizantes. Los casos más graves se ubican en el PAN, con Marcelo García, Hugo Alejo y María del Carmen Saavedra, quienes unos meses después de iniciar la legislatura se separaron de la fracción y se convirtieron en legisladores independientes. El caso más curioso es el del diputado Javier Cacique Zárate, quien no se encuentra en el padrón del PRI, pese a que el año pasado fue dirigente estatal del Tricolor y ocupa un cargo en la dirigencia nacional. En el PRI, el diputado antorchista Nibardo Hernández Sánchez tampoco se encuentra en el padrón de afiliados. Si quieres conocer la lista completa de estos diputados que aprovecharon la oportunidad de participar en la elección del 2018 sin pertenecer a un partido político, consulta Periódico Central.